El anciano rey de un remoto país se resistía a abandonar el trono, pero prometió dejárselo a aquel de sus tres hijos que le trajera en el plazo de un año el perro más pequeño y bonito del mundo. El hijo más joven, montado en su caballo diemonte y negro, lo buscó por todas partes y por último se encontró en una tierra este y extraña donde le sorprendió una terrible tormenta, pero el caballo logró abrirse camino a través de la tormenta. Hasta llegar a un castillo en el que cada ventana brillaba, como el mismo sol y donde se oía una música tan dulce, que hasta los truenos callaron, el príncipe hizo sonar la campana de la puerta, tirando de una cadena de diamantes sintió que manos invisibles le hacían entrar al patio. Las manos invisibles condujeron al caballo a los establos. Hicieron entrar al príncipe en el castillo, donde le quitaron sus ropas mojadas, le vistieron con un espléndido traje y le sirvieron un suntuoso banquete. Comió con gran apetito y se disponía a beber vino en una copa de cristal. Cuando entró en la habitación, una hermosa gata blanca. Un velo plateado le colgaba a la espalda y el resto de sus ropas indicaba que se trataba de una gata de alta alcurnia. Al entrar, caminaba con tanta dignidad que el príncipe se levantó respetuosamente a saludarla. La gata se sentó en un cojín de tela dorada y escuchó la historia del príncipe. Luego le invitó a beber el vino de la copa de cristal. El príncipe obedeció y al instante olvidó todo lo referente a su búsqueda. Durante casi un año, permaneció con la gata blanca en su magnífico castillo. Y las manos invisibles atendían todas sus necesidades. Día salía a cabalgar a Diemonte y Negro con la gata a su lado montada en un mono blanco. Y por las noches ella le cantaba canciones con la voz más dulce que se puede imaginar. Cuando estaba a punto de cumplirse el año. Ella le recordó su empresa y le dio una bellota para que se la diera a su padre. El príncipe se rió de la idea de un perro tan pequeño como para caber en una bellota, pero al abrirla en la corte de su padre, salió de ella el perro más pequeño del mundo. Decidido a mantenerse en el trono. El rey envió a sus hijos a buscar una gaza tan fina fina que pasara. Por el ojo de una aguja, el príncipe volvió a montar a Diemonte y Negro y regreso al castillo de la gata blanca, que le pareció aún más hermoso y brillante que antes. Una vez más. Bebió vino en la copa de cristal y pasó casi un año con la gata. Cuando llegó casi el momento de partir, la gata le entregó una nuez. Dentro de la nuez había una avellana y dentro de la avellana un grano de trigo y dentro del grano de trigo un grano de mijo. Y en el interior del grano de mijo había una tira de gaza tan fina que podía deslizarse sin dificultad por el ojo de una aguja. El rey no pudo negar que el príncipe había triunfado. En las dos pruebas, pero aún maquinó una última condición para sus hijos. El trono sería para aquel que regresara con la novia más hermosa. Una vez más. El príncipe volvió al castillo de la gata blanca y al aproximarse vio que las ventanas brillaban con la luz más viva que jamás había visto. De las almenas se lanzaron fuegos artificiales y las flores del patio interior volaron a sus pies para servirle de alfombra. Como de costumbre, las manos invisibles se encargaron de él y de su caballo y le sirvieron un banquete. La gata blanca acudió a darle la bienvenida. Al príncipe le pareció más hermosa que nunca, pero cuando le contó que esta vez buscaba una novia, la gata suspiró tristemente. No obstante, le invitó a beber una vez más y de nuevo pasaron casi un año juntos. Cuando se acercó el momento de la partida, la gata le hizo prometer que le haría un favor. Él aceptó inmediatamente, pero quedó horrorizado cuando de ella le pidió que le cortase la cabeza. Nunca protesto, pues te amo más que a cualquier mujer. Pero ella insistió en que cumpliera su promesa. Y con gran dolor el príncipe desvainó su espada y le cortó la cabeza, al punto se transformó en la muchacha más hermosa del mundo, y todos sus sirvientes invisibles cobraron forma humana. Entonces le contó que un maligno brujo la había hechizado, pero que ahora el hechizo estaba roto y podría volver a ser reina de su propio país, y el príncipe nunca regresó a la corte de su padre, vivieron felices el resto de sus días como rey y reina del castillo de la gata blanca.